¿Por qué cesarar? No me viene Ya, ya, ya tiene No me viene Estaba... Estaba... Tosta 31 de octubre 1993 No Salud Gracias ¿Sí? Ok Ok ¿Para qué? No 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 Sabes que voy a mover el micrófono porque no puede ser posible Pelos Tiene pelos Bacalano Está tirada Está tirada Ayuda No me hagas ir Ayúdeme Sal ahí ya Sal a mi ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien ¿Está bien? Ayer está todo Ah, bueno Te juro que no. Ay, me asusté. Me recagué. ¡No! 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 Ok. Ya llevamos 15 minutos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A regresar! ¡No digo! ¡Conda de boba! ¡A regresar! ¡No, no! ¡Ruby! 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 ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, oye, Ruby. Vamos a... Vamos a otro Voice Channel. Estamos en Voice Channel Offstream. Coca-Cola. Tiene Coca-Cola y Pepsi. Uno para mí, otro para mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, ok. Ok, ok. Ok, perdón, perdón. Depende de dónde pises. No sé dónde estoy. ¡No! ¡Me asustó una planta! ¡Chica, su madre, Ruby! ¡Chica, su madre, Ruby! ¡Me asustó! ¡Me asustó una planta! ¡Me asustó una planta! ¡No es tan feo para que te asuste tanto! ¿Se puede agachar? ¿Control, shift? ¿Control, shift? ¿Intenta? ¿Sí? ¡Fuera! ¡Ya dame, dime! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Usted pero no grité? Y me mató. Este juego me está viendo. Me... ... ¡Sal de ahí! ¡La putísima madre! ¡Sal de ahí! ¡Ponso perro! ¡Méndigo, perro! ¡Ah! ¡Pero! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Era chibi! ¡Era chibi! ¡Qué estoy haciendo! No, 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 no. No, no, no. ¡Era chibi, era chibi! ¿Dóco da? ¡Chato! ¡Ushiromuide! ¡Ushiromuide! Estoy segura que este juego me detecta cuando me asusto y me mata. ¡Ay, puta madre! ¡Ya de puta! Ok. Aguanta. Se fue a estornudar. ¡No! ¡No! ¡Me levanté de la silla para que no contara! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Me levanté de la silla para que no se escucha! ¡No me lo puedo creer! ¡Me levanté de la silla para que no se escucha! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ahí está tu roca senpai! ¡Ahí no sé senpai! Bueno si yo no perdía No perdí ¡Gol! ¡Nooo! ¿Se bogeó? Sí, siempre me pasa ¿Dónde el coño vas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Fuiste tú, Ben? ¡Yo no fui nada! ¡Yo no fui nada, eres un diable! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Ay, no, no! ¡Era nuestra oportunidad, Ben! Yo nunca me reiría de ti, mi amor La mentira, eso ni tú te la crees ¡Algárteme! Es que respiraste tú ¡Yo no sé! ¡Yo no! ¡Suscríbete al canal!